La mañanita de mi tierra La mañanita de mi tierra Donde retoza la vida Mientras va cantando el río Así son las mañanitas Mañanitas de mi tierra Tenga lana en mi parcela Como un recaso De sol La mañanita de mi tierra 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 ¡Viva! La mañanita de mi tierra ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!